seguimiento es Oaxaca. Nuestra compañera, amiga Gisela Ramírez, y además, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, el día de hoy nos hace el reporte, dice que en doce días de gobierno priista, cinco secretarios federales han visitado la entidad oaxaqueña. Gisela, muy buenas tardes, agradezco que nos des el reporte de Oaxaca. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Eduardo, y así al auditorio, y efectivamente, y es que, aunque dicen que las comparaciones son odiosas, sin embargo, para el trabajo gubernamental, pues, sí están tomándose en cuenta por la ciudadanía, porque si algo distinguió, una de las características que hubo evidentes en el gobierno anterior, es la poca visita o las nulas reuniones que había con el gobierno federal, y efectivamente, durante el gobierno de Gabino Cue, no hubo más que cinco visitas contabilizadas a lo largo de sus seis años, del propio presidente de la república, Enrique Peña Nieto, sin embargo, ya en apenas doce días del gobierno actual, que sí tiene la misma afiliación del Ejecutivo Federal, sí se ha notado la presencia o la visita de los principales, de algunos de los principales secretarios del Gabinete Peñista, como es, entre otros, Rosario Robles, de la Secretaría de la Sedatu, también Enrique de la Madrid, de la Secretaría de Turismo, el mismo José Calzada, de la Secretaría de la Zagarpa, y hoy mismo, otro de los secretarios que están haciendo gira con el gobernador Alejandro Murat, es el secretario Luis Miranda, y casi todos están poniendo en marcha diferentes programas y actividades, e incluso ya están la firma de convenios, no solamente para hacer promoción turística, sino también para desarrollar, por ejemplo, programas de agricultura, y algunos otros como vivienda, además de funcionarios que pondrán en marcha también actividades o reactivarán reactivarán el sector salud, por ejemplo, con el seguro popular, entre otros. Así que, bueno, pues es parte de las actividades que se están realizando en estos primeros doce días, de gobierno diferente o de gobierno de otras filiaciones políticas. ¿Cuál será el mensaje, Gisela, que nos está mandando el gobierno federal? Que si el gobernador es de su mismo partido, tendrá el estado todo el apoyo del gobierno federal, como se está vislumbrando. Pues mira, dicen que piensa mal y acertará, pero también desde la campaña se veían este tipo de mensajes que finalmente decían que, bueno, no iban a tener todo el respaldo, al menos esas eran algunas de las promesas, y por lo pronto en doce días sí se está anotando. Vamos a ver a lo largo de los próximos meses y semanas si estos, si estas visitas se traducen realmente en el apoyo que Oaxaca, como algunos otros gobiernos, requiere urgentemente para reactivar su economía. Pues ojalá que Alejandro Murat gobierne para todos, ¿no? No solo para un solo partido. Gisela, agradezco mucho tu información. Oye, pero se me queda ahí en el tintero. ¿Cómo va lo de la CENTE? Porque ya les ofrecieron pagarles sueldos caídos, les ofrecieron tres mil plazas, y sin embargo no se ve que cedan. No, por supuesto, el el magisterio es un sector muy complicado, al interior hay por lo menos siete grupos que encabezan diferentes liderazgos, y el y el último mensaje fue que ellos van a continuar sus movilizaciones, que esta pues posible bandera de paz que les ofrece el gobierno del estado con tres mil plazas no ha sido suficiente y que ellos van a seguir haciendo movilizaciones. De hecho, esta semana, apenas ayer habían bloqueado nuevamente la carretera Oaxaca-México a la altura de Nochitlán, y van a continuar, claro, como como ha sucedido en otros años, el magisterio es muy respetuoso de sus días festivos, así que seguramente habrá tregua ahora que viene las fiestas decembrinas. Casi nunca lo han hecho o han detenido sus movilizaciones, casi siempre en estos momentos de fiesta, obstaculizan cuando hay actividades y afectan a los terceros, eso sí desafortunadamente, así que por lo pronto en Navidad y Año Nuevo seguramente harán también vacaciones. Bueno, por lo menos ahí está la esperanza, ¿no? Ojalá que les dieran muchas más vacaciones como para que dejaran de perjudicar al estado, este bello estado de la República Mexicana. Gisela Ramírez, agradezco mucho tu información y sobre todo tus comentarios. Gracias, Eduardo, muchas gracias y felicidades. Igualmente, Gisela Ramírez desde el estado de Oaxaca. ¿Qué le parece? Que nos vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando el...